Y siempre en el mismo tema, las autoridades aseguran que en la mayoría de los percances viales hay rastras involucradas para lo que han buscado acercamiento con representantes de transporte de carga para prevenir más siniestros. Buscan diálogo. Tras el mortal accidente ocurrido en la conexión del Boulevard Monseñor Romero y Boulevard de los Próceres, protagonizado por una rastra, El viceministro de Transporte confirmó que han buscado acercamiento con representantes de transporte de carga para hablar sobre posibles soluciones a la accidentabilidad que involucra a los conductores de rastras. De hecho, el día de ayer nosotros les pedimos una reunión a ellos. Fue a eso de horas de la tarde, de la noche. Ellos se mostraron preocupados evidentemente por la situación que había sucedido hace dos días. Fue iniciativa de ellos y acabo de recibir la llamada anterior a este momentito que nos han convocado para mañana viernes, siempre a las seis, ahí en el viceministerio nuevamente para seguir retomando el tema. Conversamos con el representante de la Asociación Salvadoreña de Transporte Internacional de Carga y reconoce las principales causas de accidentes de tránsito que protagonizan conductores de transporte pesado, entre ellas la inexperiencia del motorista y la imprudencia al volante. Tenemos escasez de conductores. He propuesto formar una escuela certificada para un conductor. A las autoridades les preocupa el número de multas impuestas a motoristas de transporte pesado y que en la mayoría de los percances automovilísticos registrados a diario en el país hay un vehículo de carga involucrado. Llevamos más de 7.500 multas impuestas a transporte de carga. ¿Cuántas? 7.500. Ok. De los lesionados que tenemos en nuestro país es el 5.23 los que están relacionados con este tipo de accidentes y en cuanto a los fallecidos, del universo de fallecidos que ocurren en nuestro país debido a siniestros viales es el 6.6%. El sobrepeso de carga, excesiva velocidad, invadir el carril y desperfectos mecánicos son otras de las causas de los accidentes, afirman las autoridades. Yo cada cliente mío yo no le transporto, ni me bajo mi tarifa, ni sobrecargo mis camiones. Que el sector lo hace, pues que lo haga. Bajarse el precio de la tarifa, sobrecargar sus camiones es problema de cada uno. El viceministerio de Transporte evalúa cambio en los horarios de circulación de este tipo de vehículos, pero de momento aseguran que monitorean el cumplimiento de las horas en las que pueden transitar por las diferentes carreteras, sobre todo en los ingresos a San Salvador, que tienen restricción de 4.30 de la mañana a las 8.30 de la mañana y de las 3.30 de la tarde a las 8.30 de la noche. Hay diferentes restricciones que se han puesto, como menciono, puede ser de circulación o puede ser simplemente que pueda circular, pero no puede estar estacionado o cargando o descargando. Para Tele2, Lidia Magaña.